Esta enorme finca ubicada en la calle 24 de diciembre del exegido Ojo Caliente es un nido perfecto de viciosos y malandros, quienes la utilizan como punto de reunión para cometer fechorías y actos vandálicos, lo que genera gran inseguridad para los vecinos. Todos los fines de semana, inclusive entre semana, es un picadero aquí en esta casa, como si miras, mira cómo ve, o sea, está lleno de basura, ya nos aburrimos de que aquí hay mucho malviviente, aquí tenemos niños, bueno, yo tengo dos hijas, mis vecinas tienen hijos y no nos gusta que estén aquí por lo mismo, entonces ese es el problema que nosotros tenemos y es el que queremos que nos ayuden a arreglar. El foco de infección que representa es inminente, debido a la gran cantidad de basura que se encuentra dentro del lugar que se ve afectado por constantes incendios provocados. A decir de vecinos, el dueño de esta casa no ha respondido a sus llamados, por lo que piden el apoyo a las autoridades para que clausuren e impidan el acceso de malvivientes a la finca. A mí me gustaría que nos ayudaran en este problema de la casa, simplemente porque hay niños o hasta uno mismo en la noche peligra, este pedazo es muy oscuro, siempre se están drogando, a veces los policías se hacen, dicen que no los hallan, ni se los llevan, se salen por la otra puerta. Para quien corresponda, Yadira Limón. ¡Suscríbete al canal!